Este inicio de año 2023, los residentes de la frontera de Noruega de Tamaulipas ya esperan un duro golpe a la economía que les traerá la cuesta de enero, motivo por el cual ya se están preparando para esta situación. Y es con que también subió el salario mínimo en la frontera a 312 pesos diarios, esto generará un alza en diversos productos que afectarán a las familias. En todo momento estirando el billetito que recibimos y pues abstenernos de gustos, porque a veces tenemos gustos que vamos a hacer esto, que vamos a hacer una carnita y pues ya nos detenemos porque ya no nos queda para eso, ya no nos queda y pues hay que conformarnos con lo básico, que eso es lo básico, pues huevitos, frijolitos. Pues a finalizar el año es que también ya empieza a descargar trabajos y igual cuando inicia pues es lo mismo. Hay gastos, ¿no? Sí, hay gastos por todos lados, pero pues ahí se va uno otra vez encarrelando ya mientras no suena el año. Los fronterizos tienen que hacer estrategias para hacer que el gasto rinda en el hogar ante el alza de precios. Que le checo dónde está más barato, depende de, si esto me conviene pues voy ahí a comprar un canazo. Para hacer rendir el gasto, ¿no? Sí, sí, para hacerlo rendir porque pues lo poco que tiene uno pues hay que estirar. El aumento al salario mínimo puede ser beneficioso, sin embargo con esto habrá una mayor inflación también. Pero aún así subiendo los salarios y que no bajen los productos, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Y sobre todo pues que se vigile el por qué no bajan ciertos productos, ¿no? Cada nacional que ante esta situación del alza de precios por la cuesta de enero, las personas difícilmente pueden ahorrar para combatir esta situación. Por imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.